Bueno, hoy dieron a conocer las identidades de la mujer y el bebé que fueron encontrados muertos en una residencia de Deerfield Beach. El presunto homicida, quien fue encontrado herido de bala, permanece en el hospital. Tayana García se nos une ahora en vivo con lo que se sabe de esta investigación a esta hora. Cuéntanos, Tayana. Muy buenas tardes. Jenny Ambrosio, es correcto. Andrew Lance, de 27 años, ya está bajo custodia de las autoridades, aunque sigue hospitalizado, está acusado de haber asesinado a Marina Guandagnino y a un bebé llamado Andrew Lance III. Todo ocurrió en esta residencia aquí de East Ridge Drive en Deerfield Beach y según las autoridades recibieron llamadas reportando un tiroteo a las 5 y 45 de la mañana de ayer jueves. Al llegar, encontraron a Andrew Lance en la calle con una herida de bala que se habría provocado él mismo. Fue trasladado a un hospital local y adentro de la casa encontraron a Marina y al infante, Andrew Lance III. Ambos con heridas de balas. Los dos murieron en la escena. Lance enfrenta dos cargos de homicidio en primer grado y permanece en condición crítica. El motivo se desconoce y aunque Lance y el bebé tienen el mismo nombre y apellido, las autoridades todavía no han confirmado el parentesco de ambos. Es una investigación que ahora mismo continúa y que mantiene a esta comunidad bastante consternada, pues escucharon todos los disparos esa mañana. Reportando en vivo en Deerfield Beach, soy Tayana García, Noticias 23, Univision. 저 Salto. Perfecto. Justo.